Como un rescate de vida o muerte, consideró José Quintero su hazaña realizada el pasado 8 de julio, cuando un anciano cayó en las vías del metro sin poder levantarse y sin que nadie lo ayudara. Creo que tenemos que ser más conscientes de que en cualquier momento nos puede pasar a nosotros o a un familiar. Y hay decisiones que se toman sin pensarlo. Yo le doy mucha gracia a Dios que estábamos en ese grupo de personas que estábamos en ese momento y todos tomamos la buena decisión de actuar de rápida manera y que las otras personas que estaban también arriba, que no tuvieron abajo en la línea del tren, pero también participaron con nosotros porque nos levantaron, tocaron el botón, hicieron parte de su trabajo. Todo, gracias a Dios, todo salió bien. El joven sin pensarlo dos veces se lanzó a las vías y arriesgando su propia vida, logró sacar al adulto mayor a una zona segura. Al consultarle sobre si el personal de seguridad del metro y de atención al usuario se encontraba en el área, respondió que lamentablemente no se mantenían en el lugar y pese al alboroto que se formó al momento del incidente, la seguridad del metro tardó mucho en llegar para brindarle la atención adecuada al señor. Yo, según lo que se puede observar en las declaraciones que yo dan, ellos estaban haciendo otra función en el momento, estaban ayudando a un señor de visión, sin visión, o sea, un ciego, y el señor que estaba en la parte de arriba del andén, no sé si era en el lado derecho o en el izquierdo, que podía cubrir las dos partes, no sé si es que tiene que tener uno de cada lado, él no estaba en el momento porque estaba haciendo otras funciones. Lo que pudo ser una tragedia se convirtió en una noble acción de un joven que, gracias a su valentía, evitó que el hecho pasara a mayores y exhortó a las autoridades a ser más vigilantes en las diferentes estaciones del metro para evitar futuros accidentes.